hola qué tal mi gente gracias por visitar el canal mi batey tv gracias a todos los ciudadanos tanto lo que están en el país y a lo que están fuera muchas gracias por seguirnos gracias por sus mensajes de manera que muchísimas gracias un ciudadano conseguido un seguidor nuestro de esta plataforma una persona radicada en los eeuu pero decidió venir a pasar par de día con su familia en estos días festivos estos días donde se celebran las actividades de la patria y compró una bandera y la puso en su casa como como patriota y como ciudadano eso sucedió en los frailes segundo aquí en la ciudad santo domingo un elemento un nacional haitiano donde residen muchos indocumentados en esa zona pues pasó medalaganariamente pues le le untaron su su bandera esa es una de las cosas que a un ciudadano al dominicano tú le puede robar un pantalón una camisa y no se siente tan molesto pero si tú le quitas su bandera sabes que lo tienes de frente y no de buena manera y es importante que las autoridades dominicanas y especialmente la policía nacional esté pendiente a eso porque ningún ciudadano ni dominicano menos haitiano que otro ciudadano tenga un símbolo patrio en su casa y que pase de lujo se lo lleve yo creo que eso se ve poco delicado y es hasta una falta de respeto creo que eso hay que manejarlo y eso no debe ni puede suceder en este país pues mi gente lo que pasó en el país de haití lo que pasó con esa el abrir el romper el sacar a los precios de haití eso es algo que se tiene mucho tiempo cocinando se de manera silenciosa en haití nosotros no esta plataforma no vamos a llegar a culpabilizar a nadie pero lo que está a la vista no necesita espejuelo cuando llegó el denominado salvador de la patria haitiana que llegó con tanta bulla que se ha desaparecido se ha espumado como el humo se ha disipado en medio de tanta turbulencia en haití esta turbulencia en haití no se escucha el afamado aquí philip que fue quien trajo todas esas intranquilidades al vecino país está desaparecido verán ustedes en poco día donde él va a aparecer como el salvador de todo se espera de que esta a la noche de anoche que podían ya las pandillas tomar control absoluto del palacio presidencial ya que ha hecho un silencio total el denominado gui philip el grupo el famoso arab que son sido los dos que han mantenido el pueblo haitiano bajo todos esos alborotos y en esos momentos hoy han desaparecido pero eso es algo bien organizado hay mucho tiempo organizando el asaltar al cual del policial 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 que también se metieron y acabaron con los policías luego fueron a la penitenciaría y liberaron a todos los presos señores son cuatro cuatrocientos eh presos que hay en la calle cuatrocientos presos peligrosísimos que hay en la calle todavía se discute se dice que son cuatro mil pero nosotros conforme a nuestra nuestra eh eh informaciones confirmadas son cuatrocientos y puede hacer que sean más porque ahora mismo andan eh las pandillas la eh la misión que ellos se han autodenominado es que van a ir a toda eh todas las cárceles haitianas y van a van a liberar a todos eh los presos para formar un frente liberador y que supuestamente puedan pues tener control absoluto de Haití la misión de ellos es solamente eh poner un presidente dirigido por ellos manejado por ellos y que tienen la misma misión y la misma visión de los pandilleros esa es la filosofía de los haitianos de los de los pandilleros haitianos ahora he confirmado de que todavía quedan algunos como tres eh eh colombianos que no se fueron de la cárcel y que de esa cárcel también quedan algunos haitianos pero no es que porque quisieron quedarse sino que también muchos de ellos heridos señores ha habido mucho descenso alrededor hasta ahora lo que se ha dicho que hay de personas desaparecidas de personas desaparecidas en esa cárcel se dicen que son doscientos pero se rumora que son más la situación se está poniendo ahora más difícil porque ellos pretenden la misión la noche de hoy hasta llegar el miércoles es que vamos a saber cuál van a ser las decisiones finales que van a escuchar y van a tomar las pandillas señores oigan que raro eh los pandilleros son los que pretenden instalar un senador oiga eso eh ellos van a instalar senadores diputados y van a instalar alcaldes o sea que ellos de manera unipersonal van a seleccionar a los hombres y las mujeres que estén bajo el control y que tengan la misma filosofía de ellos por eso es que el país frente a ese desorden frente a esa situación el presidente constitucional de la república debería de hablarle al país explicarle al pueblo dominicano que es lo que cuál es el frente real que pretende hacer el presidente pero más aún a todos los patriotas a todos los hombres que muchos los hemos escuchado decir en todo el territorio dominicano que son patriotas y son defensores de la patria nosotros quisiéramos que se formen algunos frentes así pero que no sean para violar derechos de ciudadanos pero que también estén y sean partes de los que van a chequear en los en los retenes o en los chequeos dominicanos así no tener así tener por lo menos la seguridad de que no van a pasar personas porque nos conocemos sabe nos conocemos y sabemos cómo funciona la situación nosotros somos de opinión de que se formen frentes de ciudadanos en y veedores en algunos chequeos para saber sin sin violar derechos ajenos pero que sea una protección real hacia el territorio dominicano porque lo que ya de ahora en adelante va a sobrevenir es algo que demanda de una protección real y de un cuidado esmero donde el ciudadano dominicano residente en la frontera se sienta libre que nuestros niños le puedan jugar con libertad pero de los dos países porque no es solamente la amenaza es más fuerte en haití pero las repercusiones también pasan hacia la república dominicana nosotros somos de opinión que se formen equipos veedores junto con el ejército de la república dominicana si los senadores tendrían que hacer un que se yo el gobierno pero algo debe de pasar para que la ciudadanía tenga la seguridad de que no estén esa incertidumbre de que pandilleros puedan pasar porque la historia nosotros la conocemos hemos perdido los jóvenes que se han mutilado y no hemos tenido un control y no ha habido respuestas contundentes entonces este es un momento donde la república dominicana sin violar derechos ajenos pero que el cuidado de la patria el cuidado del ciudadano dominicano el cuidado del que no tiene el acceso a obtener a practicar la violencia entonces se sienta seguro y que sea una seguridad real nosotros no estamos diciendo que no se hace el trabajo pero cuando escuchamos que un indocumentado se lo llevan y que al otro día regrese o a los tres días regresa y que como si no ha pasado nada eso no lo decimos nosotros ahí están las redes sociales donde ellos mismos salen a hacer sus alardes entonces eso demanda de que porque es también una forma para cuidar a los que a los que damos las informaciones en las redes sociales porque a veces nos sentimos vulnerables cuando damos las informaciones porque no existe un equipo civil pero real que piense y que crea y que pueda brindarnos a nosotros un nivel de protección de que podamos dar las informaciones como las recibimos entonces creemos que el país debe de tomar decisiones decisiones patriotas salvaguardar la república dominicana respetar los derechos humanos pero cada pez en su agua porque de ahora en adelante tenemos como se rumora cuatro mil cuatro mil delincuentes peligrosos en la calle y por haber más porque a partir de mañana vamos a saber a cuáles van a ser las próximas cárceles que van a atacar y que van a liberar eso de sacar los presos de la cárcel comenzó y es algo que va a durar mucho tiempo la república dominicana como país debe de prepararse y los negocios binacionales deberían de haber de ahora en adelante personas especializadas en esas áreas para poder dar qué es lo que va a pasar y cuidar salvaguardar a la franja fronteriza dominicana porque no es un juego de ping pong lo que estamos hablando no estamos hablando de un juego de baraja no estamos hablando que estamos brincando la tablita estamos hablando frente a personas que todo el mundo lo ve que son extremadamente armadas y que son extremadamente difícil de enfrentarse así que este es el mensaje que nosotros le podemos llegar al pueblo dominicano muchas gracias por seguirnos mantente conectado te estaremos informando de todo lo que acontece en la frontera entre república dominicana y haití este es tu canal gracias a cada uno de ustedes comparte el vídeo activa la campanita de las notificaciones dale me gusta déjanos tu comentario y escríbelo en privado hasta el próximo vídeo mañana pero mañana te vamos a decir cuál va a ser la próxima cárcel que van a abrir inmediatamente que acontezca vamos a subir el vídeo en la plataforma para mantener el pueblo dominicano en contexto hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo